El escándalo por el asesinato de un abogado que salpica al presidente de Guatemala, Álvaro Colón, mantiene dividido a ese país. Manifestaciones a favor y en contra del mandatario se han desarrollado durante las últimas horas en la capital de la nación centroamericana. Desde el pasado lunes, miles de personas toman la plaza de la Constitución para pronunciarse ante la crisis desatada por el asesinato del jurista Rodrigo Rosenberg, quien a través de un video responsabilizó al presidente Colón de su muerte. Unos exigen la renuncia del jefe de Estado y denuncian al gobierno por la corrupción y la violencia que se ha generado en el país. Otros, a escasos metros, apoyan al mandatario asegurando que las acusaciones tienen la intención de desestabilizar al gobierno. Las manifestaciones en contra de Colón están integradas en su mayoría por personas de la clase media alta, mientras que los que se pronuncian a favor son personas de orígenes humildes.